hola buenos días amigos pues miren ahora está la flojera salir está medio frescón y está llueve llueve y pues ahorita me estoy esperando un ratito a ver si para de lloviznar un poquito para ir a las carreras a darle de comer a mis animales y pues en caso de que no pare voy a tener que voy a tener que aventarme así a mojarme pero ahora me levanté con un poco de frío bueno pues en un ratito más nos vemos ya que ande por allá a ver si para el agua pues miren amigos ya ya salí ya para un poquito el agua ya nada más está cayendo así brisa y pues de todas maneras moja ahorita voy a voy a ponerle a remojar su de este alfalfa al rey y miren que atascadero tiene lo he estado sacando ahorita los días que cuando para los ratitos que para checo la temperatura y cuando no está cuando no va a estar lloviendo lo saco un ratito que coma pasto acá pero ahorita lo voy a dejar aquí porque sigue lloviendo y no voy a estar quiero estar aquí para cuidarlos y por si se llega a soltar o algo y pues ahorita voy a darle a las gallinas y las conejas y pues mi hija y mi esposa quieren bueno mis mis hijas la mayor y la chiquita quieren ir a mirar a ver qué compran y que necesitan unas cositas así que hay que llevarlas a las mujeres siempre que darles pues si hay que darle su su momento para llevarlas a pasear a sacarlas a ver qué que necesitan pues hay que sacarlas a que se compren lo que necesitan y pues son las princesas de la casa y que darles hay que hacer lo que nos piden bueno no todo pero por lo menos tratar de complacerlas un poco bueno pues ahorita voy a ir a complacer aquí a mis animalitos primero y ya después nos vamos para allá dejen les pongo su su de esta alfalfa al rey aquí a remojar miren aquí tiene su charola pero la voy a poner ahora en esta cubeta porque se la voy a poner ahí en donde en donde no se moja por allá anda un halcón está gritando y yo pienso que ahora no voy a sacar a las gallinas porque tienen muy están muy lodosos los borregas no se están comiendo la borrega blanca y la la borrega blanca se llama la chulis ese está comiendo y los borregitos chiquitos la que no está comiendo es la brownie y el y el borrego grande bueno pues déjenos le doy su pasto al rey le pongo su alfalfa a remojar y ahorita nos miramos ya les pusimos su pasto a las borregas ya están ahí comiendo ahora vamos a ponerles comidas a las gallinas miren aquí está saliendo el pasto también y siempre trato de pasar por diferentes lugares para que no no haga el caminito y empiece a matar el pasto estaba pensando en no dejar salir las gallinas hoy pero los mejores que deciden si salen o no con abrirles pero ahorita primero les voy a poner su alimento pues miren amigos ya ya les pusimos su comida a las gallinas ya les pusimos a los que están en las jaulas y hay nada más hay un huevo ahorita voy a ir a traer de este pasto para ponerle a los conejos nos pidieron que sacáramos medidas que sacáramos los de estas los gallineros que tenemos y que sacáramos y que diéramos las medidas de cada gallinero a ese vídeo lo estoy preparando va a ser uno de los vídeos de esta semana que entra así que para el que nos preguntó de las medidas del del comedero que esté atento y también vamos a dar nuevamente la receta la receta de nuestro alimento que es el alimento que hemos nombrado de es el alimento un poquito de todo y este alimento es originalmente mío o sea no es copiado no se lo copia nadie todo lo que todos los ingredientes que yo le puse a ese alimento fue porque yo anduve buscando o sea yo anduve pues sí sacando información fue muchas vueltas a la biblioteca fue andar en el en el internet navegando en las de estas website para mirar a ver qué qué era lo que contenía cada cada semilla y cada cosa que le pusimos al alimento por ahí si miran otro alimento que esté más o menos pues sí parecido al de nosotros pues es porque pues muchas veces de la gente que que sube vídeos antes de hacer un vídeo se pone a pues ya checar otros vídeos y de ahí ya sacan la receta y pues ya empiezan a subir vídeos pero este es el original no es copiado a nadie se le copió yo tuve que tuve que andar buscando eso porque yo quería tener mis gallinas mis gallinas felices y que no les faltara nada voy a explicar un poco más ya que ya que haga ese vídeo así que si quieren saber qué y qué ingredientes ocupo y o sea son los que le pongo a mí al alimento de mis gallinas y qué es lo que no le pongo a mi alimento y qué y qué es lo que agrego todo eso lo voy a poner en ese vídeo para que miren porque mis gallinas son yo digo que son felices y porque están como están y pues a mí mis gallinas nunca pararon de dar o sea de poner huevos durante el invierno así que no no tengo luz aquí por si alguien se pregunta miren aquí no hay luz nada de luz si hay luz es nada más cuando vengo a checarlas en la noche y que vengo con la lámpara es la única luz que les da bueno pues ahorita en un rato más nos miramos dejen voy a traerle pasto a la coneja porque se lo terminó y ahorita nos vemos pues miren amigos ya le puse su pasto a las conejas y miren le abrimos a las gallinas decidimos dejarlas libres para que ellas tomen la decisión si quieren andar acá afuera buscando lumbrices o el motivo por el que decidí abrirles es porque ahorita cuando está mojado y que hay mucha agua no es cuando empiezan a salir las lombrices para arriba no sé si sea por qué si no salen se ahogan con tanta agua pero es cuando aprovechan los gallinas y miren aquella que anda ya aquella playman rock es anda en la orilla y ahí anda saque y saque y estos andan acá comiendo alimento y pues yo ahora sí que estaba con ustedes pero me voy a sustentar un rato porque ya empezó a lloviznar más y ya ando bien bien mojado ya y ando bien empapado miren ya nos ya nos llegó el agua otra vez y pues todavía tengo que ir a darle de comer al rey y aparte de que está lloviendo está frío y pues es cuando se congela uno más bueno pues al ratito nos miramos ya que llegue de llevar a mis a mis mujeres a la calle miren amigos y aquí está el rey ya le trajimos su comida pues ya le pusimos su pasto ahorita ya estoy poniendo otra vez su comida aquí ahorita porque está lloviendo para que no se moje eso que tiene mojado es por estar esperando a que yo preparara el pasto para venir a ponérselo estaba esperando en la puerta ya una vez que le puse el pasto ya se se vino el para acá y ahorita ya le traje su comida su alimento bueno pues al ratito nos miramos pues miren amigos ya llegamos desde hace rato nada más que estuvimos en la casa un rato en lo caliente y ahorita traemos al rey afuera y el motivo por el que lo traemos afuera es porque hay mucho lodo y él el lazo quedó muy se lo dejé muy largo entonces ahorita que me miró acá afuera me miró acá afuera y se vino a darle vuelta aquí a la a esto donde tengo la llave del agua me dio vuelta aquí por aquí y el mecate quedó del otro lado entonces al jalarse pegó aquí y se espantó y se jaló para atrás que rompió el tubo de abajo entonces esta llave ya no va a servir lo que voy a hacer es esta llave la voy a mover para aquella esquina allá para que esté más cerca para ponerle agua a él y para que no esté aquí en en la pasada bueno pues ahorita voy a ir a ponerle pasto ponerle su alimento voy a ir a encerrar las gallinas mientras que ande comiendo pasto y voy a ir a encerrar las gallinas primero y una vez voy a checar que las borregas tengan tengan pasto para si no tienen ponerles miren hace rato les puse pasto pero les puse poquito y ahí siguen comiendo así que ahorita les voy a traer les voy a traer su pastito les voy a llenar bien ahí y miren esas chivas de aquel lado siempre andan con su gritadera miren mi borreguita bueno pues dejen sigo haciendo acá trabajo ya sé que les voy a poner a las borregas al caballo y miren mis gallinas como andan ahorita se miran bien chistosas todas mojadas miren ya ahorita les voy a encerrar ya para que se vayan a secar un rato bueno vamos a echarles poquito de comida ya en el traste para que se metan y ya los podamos cerrar ahorita está frío ahora sí que se puso frío aquí añoró con agua vamos a esperar que se pasen bien saco esos huevos que están ahí wow ahora sí hace rato saqué un huevo y ahorita ya hay cinco miren estos huevos no me gusta como los ensucian esos huevos nosotros lo que hacemos es de que los que están muy sucios se los damos a los perros y como son muchos los huevos que están saliendo entonces los que están más limpios estos los vendemos y también usamos nosotros pues sí para comer en la casa pero como estos que están más sucios y estos que ya están mojados estos se los vamos a dejar a los perros y el motivo por el que se los dejamos es porque la nosotros para que nos tarden más no los lavamos los dejamos ahí en la en la mesa y pues lavamos a los que de las personas que nos compran y los que nos compran a que no quieren que se los lavemos se los dejamos así pero les damos de los más limpios pero o sea también queremos que los perritos disfruten así que miren pues ahorita ya los conejos ellos están bien miren hace rato les puse su comida así que están bien ahorita y miren que atascadero se hace aquí se hace muy feo y luego las gallinas raspando pues ayudan a que se ponga todavía más miren ahí está el gallito el blanco acá anda molestando a las gallinas está castigado bueno pues ya voy a voy a taparles aquí bueno ahorita nos miramos voy a ponerle pasto a las borregas y al rey miren amigos ya les pusimos su pasto a los borregos a las borregas y los dos chiquitos y el borrego ya están ahí conmigo y las dos borregas están acá miren van a tener frío así andaba yo cuando recién salí tenía frío ahí van ya a comer miren ahorita ya le puse su pasto también al rey ya nada más lo único que tengo que hacer es ponerle su alimento ahorita tengo tengo la alfalfa remojándose los bloques de alfalfa para que se disuelvan que se disuelvan y la alfalfa va a tener frío que se despeja que se despeja que se despeja de la alfalfa me gusta checar mis animalitos en la mañana y en las tardes siempre siempre es bueno checarlos antes de irse uno a trabajar y ya después cuando llega uno para si hay algún problema de que alguno anda enfermo así te das cuenta a tiempo porque si tardas ya sin mirarlos puedes traer algún animalito enfermo ya cuando lo miras ya te das cuenta de que anda enfermo ya es demasiado tarde para que la medicina le haga efecto bueno nos miramos en un ratito más pues miren amigos ya me ganó la noche ya apenas tuve tiempo para meter al rey a su corral y echarle su alimento y ya se nos hizo noche pero bueno pues nos miramos para el próximo video como siempre mandándoles aquí bendiciones y saludos a todos y manténganse a salvo con todo este frío todo este hielo que se está viniendo y si no si no tienen que salir a la calle por favor no lo hagan manténganse a salvo bueno pues nos miramos para el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!